¡Marta! No está mal, 16 minutos. No, es que yo para esto soy muy bruta. Marta, da igual. Como decía Prieto, por ti esperamos... Espera, es que te oigo poquito. Dale un poquito de voz ahí, Marta. A ver, ¿ahora? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Que como decían en el chat, que por ti esperamos lo que haga falta, Marta. Jo, lo siento, es que es el tercer directo que hago en mi vida. ¿Y me vas pillando ya el truco o no? No, pero escucha, lo que pasa es que llevo un ratito enviándote solicitudes, pero no debe ser que se vean pronto. Hay que... Se tardan en ver o en llegar. No pasa nada. Lo importante es que ya estás aquí con nosotros, que teníamos muchas ganas, de verdad, Marta, de compartir este ratito contigo. Y bueno, lo primero, ¿cómo estás? Pero yo te veo guapísima. Pues bien. Muy guapo, sí. Me arregla para vosotros, que estaba hecha una pinta. Guapísima, Marta. Muy bien. ¿Qué tal llevas el confinamiento? Pues bien. Yo, la verdad, es que no he parado. Desde que decidí no perder mucho el tiempo y tirarme un poco ahí a no hacer nada y hacer esta canción, ¿no? Pues llevo muchísimas más, ya tres semanas metida en esta iniciativa y entre cantar la canción con mi teléfono, que ya sabéis que ha sido una prueba de fuego para mí, pues eso, grabar un tema con el móvil ha sido horrible. Pero al final, Adrián Soya, mi teclista y yo, pues hemos hecho maravillas, ¿no?, para que sonara un poco decente. Y bueno, y luego también lo del vídeo con el corazón. Has visto, ¿no?, que hay muchísima gente. Lo he visto, ¿eh?, la de famosos que se han involucrado, ¿eh? Sí, yo tiré ahí de agenda, y ha sido, bueno, pues toda la gente que conozco y no solo famosos y artistas y gente de televisión, cine y tal, sino también se le he pedido, pues, a un amigo odontólogo de Canarias, que me consiguió el de los sanitarios en un hospital, a Dani Cantos, que hizo el montaje del vídeo, un fan que ya es más amigo que fan, porque ya llevamos tratándonos mucho, y tiene una cuenta en Instagram que se llama Marta Reina del Pop, y ahí me consiguió también los de los... el supermercado, que están todos los chicos de superhaciéndolos. Ha sido muy laborioso, porque imagínate, bueno, luego también Sandra García San Juan, de Starlight, pues consiguió muchos también, de Argentina, de México, y también de España, pero ha sido laborioso, sobre todo porque había muchas veces que la gente me lo mandaba en vertical, y para el montaje todo sería en horizontal, y ha sido otra vez, ¿no?, algunos han tenido que pedírselo otra vez, porque de repente les pillaba sin maquillar o sin arreglar, y ha sido pico pala, pico pala, la verdad. Pero fíjate que has conseguido hasta unir de nuevo, ver juntos a Bisbal y a Chenoa. Eso ha sido accidental, ¿eh?, no ha sido preparado ni premeditado, ha sido de repente, sí, a David y a Chenoa, y a Paula Echevarria, y a... A Bustamante. Bustamante, sí. Qué bien, qué bonito, has unido de nuevo esas parejas que ya no están juntas, ¿no?, qué bonito. Un mismo corazón, ¿cómo nace la canción, Marta? Pues mira, yo tenía una base, que estábamos trabajando en Madrid, en mi casa, Adrián y yo, y la verdad es que había que terminarla un poco, ¿no?, la melodía me vino muy así, muy... como muy fluida, hay veces que cuando compongo canciones me resulta súper difícil completar un puente o un estribillo, pero esta surgió así, muy fluida, ¿no?, y pues lo de hacer el arreglo con Adrián por teléfono, pues muy difícil, ¿no?, porque no es lo mismo trabajar ahí juntos, los dos mano a mano, con el teclado y el ordenador, que porque hacerlo pues ha sido casi más por audios al principio, y de repente luego me di cuenta, porque yo soy muy pedazosa para esto de videollamadas, pero me dijeron, oye, ¿por qué no haces más FaceTime? Y luego ya, al final, digo, madre, después de tres semanas haciéndolo así por WhatsApp, ahora resulta que es más... Cambiamos. ...el ordenador, las gráficas de la voz y tal, y yo le decía, ahí, en esa montañita, esa, esa, eso, pues ponía un poco más de reverb o menos y tal, y al final pues quedó mejor, pero ha sido arduo, arduo. Qué bueno, o sea, pero es verdad que estáis todos cambiando la manera de trabajar, claro, porque es que al final, como uno no puede salir de casa y a lo mejor no dispone de los medios necesarios para grabar una canción, pues claro, se tiene un poco que ajustar a estos cambios, ¿no?, que tú estás contando, claro. Bueno, hay que sacar de donde no hay de imaginación y de recursos, ¿no?, en todos los sentidos, no solamente en sonido, sino que también, pues ahora vamos a tener que acostumbrarnos por unos cuantos meses a comunicarnos por, pues así, y bueno, yo ya te digo, ya has visto que soy torpísima, pero, bueno, también tienes un lado bonito eso, ¿no?, el ver que realmente no necesitamos de tanto artilugio, que nos las arreglamos con mucho menos, ¿no?, y creo que también es de valorar, porque todos los artistas, no solo yo, los que estamos haciendo, pues música para entretener desde nuestras casas, bueno, hay muchos que tienen más estudio que yo, ¿no?, yo de repente he dicho, no, esto no me vuelve a pasar jamás, yo voy a viajar con un micrófono en la maleta, pero es, no sé, es demasiado pensar en que esto nos va a pasar otra vez, ¿no?, lo que pasa es que le coges miedo y dices, ya no me va a pasar nunca más, pero espero que no nos veamos en una igual nunca más. Exacto, sí, 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 por Dios, que esta sea la primera y la última, ¿no?, es que nos veamos así en este confinamiento. Bueno, además has trabajado con alguien con el que llevas trabajando prácticamente toda tu vida musical, con Carlos Toro, ¿verdad?, que ha hecho grandes números uno de tu carrera. Sí, bueno, Carlos, pues lleva, uff, 25 años, yo creo, que escribiendo canciones para mí y conmigo, ¿no?, y, bueno, canciones, pues, emblemáticas de mi carrera, como la primera que hizo, la primera letra que hizo para mí fue Desesperada. Fíjate. Sí, luego escribió también para mí música y letra de mujer a mujer. ¿La belleza también puede ser? La belleza es también un letra de música de Carlos y, bueno, tantas y tantas Desconocida, Amor Perdido, Amor Cobarde, ya teníamos diferentes amores. Y Arena y Sol, también tan conocida en Latinoamérica. Y esta, un mismo corazón, la hemos hecho juntos. Y otra que quiero sacar cuando acabe un poco esto, que se titula Brillar. ¿Brillar? Sí, brillar. ¡Qué bueno! ¿Es más movida? ¿Es movidita? Muy movida. ¡Qué bueno, qué ganas! Sí, muy movida. La hemos hecho Carlos Toro, Pablo Echando y yo. Y fue antes de que pasara todo esto, se me, no sé, se me plantó en la cabeza la palabra brillar, ¿no? Porque no pensaba que iba a pasar esto, pero viene al pelo la letra porque dice, y tras la oscuridad vuelvo a brillar. O sea, que va a ser un tema que va a venir mucho al caso. ¡Qué bueno! Y tengo mucha ilusión con esa canción, así que pronto, espero pronto, poderlo ser. Cuando acabe todo esto, ¿no, Marta? Hombre, eso me gustaría acompañarla con un vídeo. ¿Vídeo en condiciones? No tan casero, aunque podría ser también guay una idea así casera, ¿no? Y ahora lo veo complicado porque, bueno, estamos todos así, pero me gustaría soportarla con un vídeo, en un vídeo. ¡Qué bueno! Pues nada, vamos a esperar un poquito más, a ver si esto pasa lo antes posible y todo vuelve a la normalidad, aunque vamos a tener que aguantar unos cuantos mesecitos para que todo vuelva a la normalidad de antes. Pero bueno, paciencia, un poquito de paciencia. Mira, yo he pedido a la gente que nos está viendo en estos momentos que te haga preguntas. Ya las tengo por aquí. Te voy a poner alguna de ellas y las vamos contestando. Las vas contestando tú, ¿vale? Claro. Bueno, hay un retardito, ¿no?, de llegada de preguntas. Sí, pero mira. Si la ves más rápido que yo, me vas diciendo, ¿vale? Mira, ¿qué rutinas de belleza tienes? Pues se te ve muy bien. Te recuerdo cuando estabas en Ole Ole. Pues, ¿qué rutinas? Bueno, en piel, por ejemplo, me la cuido mucho y hago muchísima hidratación, tanto por las mañanas como por las noches, ¿no? Y hago también tratamientos con Maribel Llévenez en Madrid. Ay, cómo te he hecho de menos, Miriam. Bueno, sobre todo de radiofrecuencia. O sea, intento mantener esto firme con técnicas de descargas, ¿no?, de radiofrecuencia. Y hay otra que se llama prolifting, que molesta un poquito y no es muy agradable, pero bueno, hay que aguantar ahí un poco. Yo siempre digo que para que haya resultados siempre tiene que doler un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Igual que cuando las abdominales no duelen es que no estás ejercitando el músculo. Lo mismo sucede con los músculos de la cara, ¿no? Luego intento, pues, me cuido mucho mi pelo con hidratación, el aceite, cuando me puedo y descanso, pues, lo unto bien en aceite. Pues, me lo cuido mucho portándolo cada dos meses, yo que sé, hago gimnasia también, intento que sean mínimo dos días a la semana, hago cardio y pesas. Y cuando viajo me llevo unas gomas, ¿no? Y que las tengo por aquí. Y de vez en cuando viene a casa en Madrid mi entrenador. Y ahora, ¿qué estás haciendo estos días? ¿Cómo estás haciendo para hacer algo de deporte en casa? ¿Estás haciendo? ¿Estás más tumbada en el sofá? ¿Cómo te repartes las horas del día, Marta? Pues, ahora intento no levantarme muy tarde, ¿no? Porque me doy el lujo ese de los viernes y sábados. Bueno, los sábados y domingos. Pero los días de diario intento no levantarme muy tarde porque no sé si os está pasando a vosotros, pero a mí se me están yendo los días a veces volando. A mí también. Está el atardecer y el sunset y digo, ya se ha ido el día. Y te digo que con esto del tema del mismo corazón no he tenido incluso mucho tiempo para hacer ejercicio porque me llevaba muchísimo tiempo todo este vídeo y la producción y la promoción, ¿no? Que estos días ha sido bastante agitada, ¿no? Me habéis visto por ahí que estoy dando caña con esto por todos lados, con Sandra que me ha hecho un plan por su equipo estupendo y no he parado. Las últimas dos semanas no he parado. Bueno, y también te hemos visto en el vídeo de Pongamos que hablo de Madrid, que también has participado ahí. Sí. Una versión muy bonita de ese clásico de Sabina, ¿no? O sea, que no paras. Estás haciendo muchas cosas en estos días. Sí, ahora estoy también preparando un tema que me han pedido, pues, desde Italia, otro desde México. Bueno, colaborando con algunas ONGs también que me han pedido y realmente creo que es lo mejor que puedo hacer ahora, ¿no? Aprovechar el tiempo para ayudar un poco en lo que pueda, ¿no? Siempre intento ser generosa porque la vida lo ha sido conmigo. La verdad que sí. Oye, y ya pensando más de cara al futuro, ¿tienes ganas de un nuevo disco completo con varias canciones para poder regalárselas a todo tu público? Bueno, ya te digo, este tema de brillar, pues, es uno de mis favoritos del disco. Tengo algunos otros compuestos ya a letra y música y casi terminados. Pero es como que me, no sé, de repente me apetece empezar a darlos y a entregarlos a la gente, ¿no? Porque el estar así en casa y, pues, no sé, de alguna manera es salir, ¿no? Con la música, aunque no tenga el vídeo de esos temas, pues ir soltando de vez en cuando algún tema. Así que mi idea era hacer un disco, no muy largo, de esos que hacíamos antaño, que eran de 10, 12 temas, mucho más. Ahora son APs, ¿no?, como los llamamos, y son menos temas. Pero ya tenía unos cuantos para hacer como un disco más corto. Pero no sé si voy a aguantar las ganas de lanzar este vídeo. Ya te veo que tienes muchas ganas, ¿eh?, de soltar esa canción y de compartirla con todo tu público, ¿verdad? Pues qué ganas, qué ganas tenemos también de escucharlo, Marta. Mira, ayer estuvieron conmigo, estuvo Iván, de Efecto Pasillo, y dejó una pregunta para ti. Te lo digo también para que vayas pensando porque mañana estará conmigo Blas Cantó. Ah, me encanta. Luego le vas a tener que hacer una pregunta. La verdad que sí. Qué buen representante teníamos este año para Eurovisión, fíjate. Sí, 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 la verdad es que sí, qué pena. Qué pena, pero bueno, el año que viene seguirá siendo nuestro representante, eso sí, con otra canción, porque no puede repetir. Ah, tiene que ser con otra. Tiene que ser con otra, son las normas del festival. Pero bueno, seguro que será tan potente como esta. Bueno, seguro que sí, la especialidad miro mucho. Qué guay. Oye, ¿te gustaría hacer algo con él? ¿Por qué no? ¿La canción, digo? Claro que sí, yo, ya sabes que soy mariduetos. Nunca, nunca, casi nunca digo que no, yo creo que, yo creo que no. Fíjate, tengo una anécdota que es fuerte, bueno, tengo varias. Yo soy muy, a veces no, no sé, soy poco visionaria conmigo misma, ¿no? Soy muy con los demás. Sí. Y creo que tengo buen olfato para los talentos y cuando alguien lo hace bien y tiene pues ese cúmulo de cosas para ser artista y triunfar. Pero conmigo soy tremenda de mala, o sea, ¿no? Y cuando me ofrecieron hacer el dueto con Andrea Bocelli, que te digo por ella, pues no sé, no me vi cantando con una persona tan operística, ¿no? Y tan lírico. Y fíjate, luego fue un boom. Pelotazo de canción, ¿eh? Pelotazo de canción. Sí. Pero bueno, yo intento siempre, cuando me piden los compañeros, y me gusta también la canción y me veo en la canción, siempre suelo hacerlo todo. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración de los artistas que ahora mismo están funcionando, están petándolo en la música? Uf, ahí me pillas un poco desprevenida, no sé. ¿Alguien con, no sé, que tú sigas, por ejemplo, que admires también y que no hayas hecho nada con esa persona, psico, chica o rujo? Fíjate que me encantaría hacer un dueto con Vanessa Martín, ya se lo he dicho a ella. ¿Y qué te dijo, qué te dijo? Que sí. Pues ya está. Bueno, más bien le dije, joder, escríbeme una canción, porque somos amigas, nos conocemos, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre está muy preocupada, ya sabéis que tiene muchísimo que hacer en Latinoamérica, tiene un mercado inmenso y siempre está muy liada, ¿no? Y además no para, es una artista que siempre, pues ya ves, ha hecho un tema precioso también para este momento complicado y... Pero ella ya sabe que ahí tenemos que hacer algo, a ver si se da por aludida. Pues a ver si nos está viendo le llegan estas imágenes a Vanessa, porque sería un dueto precioso verte a ti junto con Vanessa, yo creo que puede ser algo maravilloso. Bueno, que me ha ido la pregunta de Iván. Te dice, te preguntaba ayer, ¿qué perfume utilizas para un evento así importante que tengas? Pues, ¿qué perfume? Vamos, tengo dos, uno de más de invierno, que luego lo uso también en verano, y uno de más fresquito, pero ¿qué del nombre? Bueno, dilo, sí, sí. Vamos a hacer publicidad. No lo sé, bueno, pues, el que uso desde hace más de, yo creo que más de 25 años es Alour de Chanel, que es como mi olor característico, y cuando es más verano y hace más calor, me pongo mucho o de rochas. Muy bien, muy bien. Pues nada, contestada queda esa pregunta para Iván. Y tengo la pregunta de Vertiseguros, aquí. ¿Lo más bonito que te ha regalado en todos estos años la música, Marta? Bueno, lo más bonito, pues, bueno, puede ser que, entre otras cosas, sea ese gran recital que vi en el Teatro de la Zarzuela hace dos años y pico con piano y voz. Eso fue una de las cosas más grandes, eso fue una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi carrera, ¿no? Ese teatro en pie, pues, un show muy, muy difícil, ¿no? Porque no es fácil hacer un concierto que fueron 34 temas reducidos a piano y voz, ¿no? Es un momento, pues, muy íntimo y muy a solas con el piano, ¿no? Y no te ayuda la música en ese momento, es tu voz, casi a pelo, ¿no? Es un concierto muy de verdad, ¿no? Donde te desnudas. Sí, exacto. Y la verdad es que otra de las cosas más bonitas que me han regalado fue el himno, ponerle el calimno. Es una de las cosas que más orgullosa estoy también. Y esta canción, un mismo corazón, también estoy muy contenta. Bueno, imagino que con tantos años de carrera, Marta, debe ser difícil quedarte con un solo momento, ¿no?, que te haya aportado la música, porque imagino que son muchos. Es que no se puede reducir a uno. Sí, ya, pues, son 34 años y pico y he vivido momentazos, ¿no? Yo qué sé, con Ole Ole también, aquel Soldados del Amor producido por nada más y nada menos que el mismísimo Neil Rogers, ¿no? O ir a cantar a la Guerra del Golfo o, no sé, o el primer éxito que tuve, que fue el desesperada que os contaba antes, que fue cuando empecé mi carrera a solas, ¿no? Oye, ahora que has nombrado lo de participar en la Guerra del Golfo, cuenta alguna anécdota que pasara de aquel viaje, ¿no?, de aquel momento, que fue espectacular, que yo creo que estaba toda España pegada al televisor viendo ese concierto de Ole Ole en aquellos momentos. Pues, hombre, ha habido muchas, pero ya las he contado un montón de veces, ¿no? No sé, desde que viajamos en uno de los aviones de la Casa Real, pero que ya estaba, ese avión en particular ya estaba como descatalogado, o sea, descatalogado no, no sé, como... Sí, que ya no estaba en activo. Sí, en activo para la Casa Real, pues que de repente me dejaron dormir en el viaje en una cama de matrimonio que había en el avión. ¿Lo dices? Sí, 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 fue increíble. O, yo qué sé, un día que quise salir allí en Abu Dhabi y me dijeron que era demasiado rubio mi pelo para poder hacerlo y me tuve que tapar con un pañuelo para ir a comprar, yo qué sé, había... Pues allí es muy típico lo de las joyitas de oro y estaba muy bien de precio y las esmeraldas y no sé qué y salía ahí, bueno, a escondidas un poco y una hora me dejaron nada más salir. O yo, pues, no sé, todos los chicos, los soldados, los marines que estaban siempre me ofrecían todos sillas y de repente me veía con no sé cuántas sillas para sentarme. Pero no, muy amables y encantadores. Una experiencia que no la olviden nunca. Qué bueno, qué bonitos recuerdos, de verdad, ¿eh? Y que quedan siempre en la memoria de todos nosotros. Vamos con alguna pregunta más de los amigos que nos están viendo, ¿vale? Vale, bueno, te dan la enhorabuena por la canción. A ver, te preguntan también por el nuevo disco, que ya te lo he dicho yo. Sí. Y a ver... Tienen ganas, mis fans tienen ganas. Hombre, dice, ¿cambiarías de color tu pelo? ¿A rojo, por ejemplo? ¿A rojo? Sí, no sé, ¿por qué no? No rojo, sino como más periolojo, ¿no? Bueno, nada. No, rojo no. Arranjado, rojo no. Yo creo que ya lo tengo bastante dorado, ¿no? No, no creo que lo cambiaría ahora. No hay que hacer muchos inventos a mi edad. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices, Marta? Por Dios. Si estás guapísima con lo que te pongas, vamos, sin duda. Silvia dice que ¿para cuándo gira? Yo creo que es un poco pronto, a lo mejor, ¿no? Saber esto. Bueno, pues no lo sabemos nadie en la industria de la música. Estamos muy sometidos a lo que pasará y esperando un poco, pero yo quiero confiar, yo quiero ser optimista y pensar que se pudieran hacer, aunque sea con aforos más reducidos, pues cosas a partir de septiembre, ¿no? Quiero pensar. Bueno, vamos a ser positivos, pero igual hay que esperar un poquito más. Esperemos que no, pero bueno, ya veremos. Marta, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto acabe y podamos volver a salir a la calle? Pues mira, lo primero, quiero ver a mi madre y darle un abrazo enorme y felicitarme por cómo se ha cortado y lo divertida y optimista que ha estado, que nos hace hasta reír. Con esos disfraces, que se ha hecho una máscara, con un pañuelo de mi padre así gigantesco y de sombreros y paraguas y empieza a bailar. ¡Qué bueno! En los videollamadas que le hace la vecina, ¿no? Porque yo no puedo estar con ella que está en Galicia. Y lo segundo, bueno, ver a mis amigas, hacer una cena con un vino tinto ahí, reírnos todas juntas y no sé, dar paseos, muchos paseos en libertad. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, ¿qué tal con tu niña? Bien, lo está llevando bastante bien. Ellos ya sabes que tienen ese comodín del teléfono de nosotros, nuestra generación, pues no dependemos tanto ni estamos tan enganchados al móvil, ¿no? Pero ella, si no tuviera móvil, vamos, la tendría de atar, coloca de atar, pero con el móvil y haciendo videollamadas con grupales y tal está muy entretenida. Y luego, pues estudiando en casa, haciendo los deberes. Lo lleva bien, no se porta mal. Me tendría que ayudar un poquito más en alguna lavadora o en algún lavaplatos, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Bueno, es complicado. Si ya te ayuda algo, bueno, date por satisfecha, Marta. Sí, sí, sí. Poquito a poco, poquito a poco. Oye, ¿tú sabes dónde está...? Bueno, uno de los vestidos más importantes de la música es el que tú utilizaste con esa canción, que fue también un pelotazo con Carlos Baute. ¿Cuál? Hombre, bueno, no la segunda, sino la primera. ¡Ah, con Carlos! Colgando en tus manos, claro. Sí, colgando. ¿Pero qué traje es? Porque... El que llevabas en el coche. ¿Tú te acuerdas de ese traje? En el coche, oh, no, negro, que me compré el vintage, no, yo. Ese creo que, si no recuerdo mal, tú lo subastaste o lo donaste para algo también benéfico. Pues, ¿sabes qué? Lo tiene un amigo mío, vamos. ¿Ah, sí? Lo compró él, pujó por el vestido y lo tiene, que creo que estaba conectado, además. ¿Quién es? Instaprieto lo tiene, es amigo mío, además es de mi pueblo, y me enseñó la foto porque pujó por él y lo tiene él. Me encanta que lo tenga él, sí, le conozco. ¿Es pan tuyo? Es un vestido de los años 50, que me compré en una tienda de segunda mano de Los Ángeles, hace un montón. No, sí, de Los Ángeles. Pues me hace ilusión que lo tenga él. Qué bueno, pues sí, sí, lo tiene, me lo enseñó hace tiempo, me envió la foto para que viera qué da. El de flecos. Ah, no, no, no. Ya, no, el negro, el del taxi, me lo estaba poniendo además él. Bueno, Marta, oye, yo no sé si, claro, aquí a veces cantamos, si te apetece cantar en algún momento me lo dices, eh, que sin problema, pero que no sé si tienes todos los medios para poder cantar, claro. Bueno, no, la voz. Como quieras, no te quiero poner ningún aprieto, si te apetece me lo dices y ya está, y antes de marcharnos que nos vamos a tener que marchar ya porque no te quiero tener más tiempo aquí que sé que tienes luego otra videoconferencia, otra videollamada, ¿verdad? Sí, tengo un directo con Valeria Maza en Argentina, desde Argentina, y luego entro en televisión, en La Sexta. Ah, qué bueno, qué bien. Bueno, pues nada, no te voy a robar más tiempo entonces, solo que me digas la pregunta para Blas. ¿Cuál? A Blas, yo que se la haga yo. Sí, exacto, para Blas, para Blas Canto. ¿Qué te gustaría preguntarle? A ver, bueno, me gustaría saber si le ha dado mucha rabia que tenga que cambiar de canción para Eurovisión, o si por el contrario para él supone un nuevo reto que le gusta. Perfecto, pues mañana se la hago, mañana que estará conmigo a las ocho y media, le haré esa pregunta que tú le has dejado, Marta. Oye, muchísimas gracias por este ratillo. De nada, bueno, a ver, que os canto una frasecilla antes de cortar, porque si no van a decir, no ha querido cantar. Un trocito de la nueva, ¿no? Pues claro, de un mismo corazón. Eh, a ver, es que la tonalidad es súper baja cuando empieza y hay veces que le he cantado así en directos y me he quedado luego súper alta. Nadie, nadie, nadie pedirá que dibujemos en el cielo un mismo corazón, ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo, serán tan fuertes como tú y yo. ¡Bravo! Marta Sánchez, muchísimas gracias, de verdad. Nada, a vosotros siempre. Eres muy generosa conmigo, de verdad, gracias. Perdonadme por el retraso. No pasa nada, a ti se te perdona todo, de verdad, ¿eh? Yo ya sé que tengo que empezar a darle la solicitud. Bueno, seguro que te vas a habituar porque en estas semanas que nos quedan de confinamiento vas a tener que hacer más directos, o sea que te vas a tener que aguantar. Le voy a coger el truco ya. Seguro que sí. Marta, lo he dicho, muchísimas gracias por todo. Sabes que te quiero un montón y que te sigo desde hace mucho tiempo. Y que te deseo lo mejor con ese brillar. Estamos esperando brillar. Pronto, pronto. Muchas gracias, Marta. Un besito a todos. A Cadena 100, un besito muy fuerte. Cadena 100, no me la cambien, Marta. Cadena 100. No pasa nada. Adiós, Marta. Un beso. Gracias. Gracias por su voz. Cien, cien, Cadena 100.